En lo relativo a Navarra, Euskal Herria Bildu se presentará en un total de 70 entidades locales. Hemos presentado el mayor número de candidaturas de nuestra historia, teniendo en cuenta que en 2019 fueron 65. Otro dato significativo es que en siete localidades nos presentamos por primera vez con la marca de Euskal Herria Bildu. Y entre ellas varias localidades del Pirineo, de la Montaña, de Tierra Estella y de Rivera. Y hoy quiero hacer una mención especial a Tudela, porque nos presentamos allí por primera vez con toda la ilusión y toda la ambición para hacer frente a las políticas sectarias de la derecha. Para que entre aire fresco en el ayuntamiento de Tudela de la mano de nuestra candidata Edurne León. Estos datos corroboran la importancia que Euskal Herria Bildu le da al municipalismo y a la política local en Navarra. Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la gente, a las personas. Y nuestro compromiso con la ciudadanía se puede ver a lo largo y ancho de todo Navarra. Desde los pequeños pueblos a las grandes ciudades, desde la montaña Navarra a la ribera, en la comarca de Pamplona, desde Sacana y Tierra Estella a las comarcas de Tafalla, el Pirineo y toda la zona oriental. Nuestro proyecto está arraigado en toda Navarra. Cada vez lo estamos ampliando más y eso para nosotras es un motivo de satisfacción y de orgullo. No es casualidad que en Navarra seamos la primera fuerza municipalista, la fuerza con más electos locales. Sabemos trabajar y gobernar en pueblos de 100 habitantes o en la propia capital, en Pamplona. Lo hemos demostrado. La ciudadanía sabe que trabajamos de la mano de la gente, que nuestras prioridades son las de la ciudadanía y que tenemos un modelo de gobernanza democrático y honesto. Por eso, contamos con la confianza de la gente y responderemos a esta confianza también en la próxima legislatura.